Ana Torroja, una cantante universal que no requiere de mayor presentación, más que solo verla y escucharla. Compositora también. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Casi mexicana, diríamos también, Ana. Mexicana de corazón, porque además llevo ya treinta y tantos años viniendo a México en estos últimos años pasando largas temporadas y el amor que sentí desde el principio, que así fue como amor a primera vista, ha ido creciendo y creciendo y creciendo con los años y me siento mexicana de alma. Porque primero fue con Mecano y todo, después este cambio a que te fueras tú solista, la gente te siguió recibiendo muy bien. Muy bien. Y ahora vas a estar en un auditorio, pero háblanos también de este sencillo que es el tercero y que se llama Ya Fue. Tú lo estuviste componiendo, ¿verdad? Es de una relación amorosa que, pues ya fue. Pues ya fue. Va un poquito más allá. Está definido, o sea, está contado a través de una relación amorosa, ¿no? Pero va un poco más allá porque Ya Fue es una expresión que necesita mucho coraje, ¿no? Sí. Mucha decisión para decirla. Y la puedes utilizar en tantísimas situaciones de la vida, ¿no? Ahora que estamos viendo acosos, abusos, cualquier tipo de relación con la que estés incómoda, que no te sientas bien, que sepas que no tienes que estar ahí, pero qué difícil es saber decir Ya Fue y pasar página, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues habla un poco de eso. Y forma parte, es el tercer sencillo de un trabajo que estoy haciendo con productores de música electrónica españoles. ¡Guau! ¡Renovada! La tercera entrega, que hablábamos, perdón, no, que hablábamos antes que, creo que en este caso, ahora se da mucho lo de las probaditas, ¿no? Va sacando singles, pero en este caso creo que es interesante porque he trabajado con gente muy diversa y es una forma de enseñar lo que puede haber, ¿no? O parte de lo que habrá, la variedad y la diversidad que van a encontrar en el disco que saldrá 2020. Sí, sí. Exacto. Ya 2020, bueno, ya no está tan lejos. Bueno, ya estamos a los demás. Sí, sí, sí. Sí, porque vas con el tercer sencillo, ¿no? Exacto. Aparte, Ana Torroja, renovada, porque estar con DJs electrónicos y todo es como darle otro vuelco y renovarse y hacer otra propuesta. Es realmente pop electrónico, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, lo que ha hecho David Guetta con Sia o Calvin Harris con Sam Smith, que son cantantes de pop, pero la producción es electrónica. Pero a mí me ha motivado muchísimo porque además son gente muy joven, gente que no tiene límites a la hora de crear, gente que arriesga, gente que no sigue ninguna moda. Que proponen y proponen. Exacto, eso es muy inspirador. Bueno, este, ¿te imaginarías tú a Ana Torroja cantando con Los Ángeles Azules? ¡Ya lo hizo! Ya, ya lo sé. O sea, es una diversidad. Pero a ver, dime una cosa, ¿tú cómo descubriste a Los Ángeles Azules? Pues realmente los descubrí cuando, o sea, los descubrí más porque había oído hablar de ellos, pero realmente no había escuchado tanto su música. Acá en México. Acá en México. Y estando aquí, pues estaban grabando, empezando a grabar su disco. El anterior a este. El de duetos. Y me lo propusieron desde mi disquera. Y yo, como me gusta experimentar y los retos y me divierte hacer cosas diferentes, yo siempre con la prudencia de decir, bueno, vamos a ver cómo sale. Si no salgo bien en la foto, pues no lo sacamos. Se nos acoplamos bien y todo, ¿no? Pero la verdad es que quedó increíble y he ido cantando con ellos por distintos escenarios que me invitan de vez en cuando a subirme ahí a cantar ahí, amor. Porque esta decisión de haber, supongo que al haberla aceptado, fue una decisión acertada, por supuesto. Sí, 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 totalmente, porque además luego también hicimos versión en cumbia de mujer contra mujer, que quedó increíble. Y en el anterior auditorio, en el último que hice, les invité. Eso te iba a preguntar, ¿qué sorpresas había por este auditorio? Pues las sorpresas están, pero no están confirmadas. Pero va a haber sorpresas, porque lo demostraste en el auditorio pasado. Sí, siempre hay sorpresas, va a haber gente a la que, bueno, digo, cruzo dedos, va a haber gente, o he invitado a gente a la que quiero mucho, que forma parte de mi trayectoria musical y son importantes también personalmente en mi vida. Y ojalá que todos puedan estar, porque será muy lindo. Y igual el show va a ser muy divertido, cantamos Mecano, mis canciones en solitario, las nuevas las estrenaremos en el auditorio. Un recorrido. Un recorrido, sí, que empieza en blanco y negro y acaba en color. El 12 de octubre. El 12 de octubre. El 12 de octubre para que se apuren a comprar su boleto. Con esto de Los Ángeles Azules y ahora con este nuevo material que estás... No, bueno, no, es que a lo que voy es esto. Esto de Los Ángeles Azules fue un atrevimiento. Sí. Este material que estás mostrando ahora, que estás presentando, es otro atrevimiento. Sí, son retos. Pero siempre lo has hecho, Mecano. Bueno, parte del éxito de Mecano, me parece muy importante, fue ese atreverse, ese rompimiento de todo lo que había establecido. Y de repente llegó y dijeron, aquí estamos y no has dejado de hacerlo durante todos estos años. Sí. Y no es fácil mantenerse. No, 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 no es fácil. Sí, sí, sí. Eso tiene un riesgo también, ¿no? Que a veces aciertas más y a veces aciertas menos. Muchas veces el artista, pues, principalmente porque tienen un estilo determinado, cuando algo funciona, lo vuelve a hacer. Porque funcionó, entonces no quieres arriesgar. Exactamente, te quedas cómodo. Claro, en mi caso, como no tengo un estilo determinado, mi estilo es mi voz, he ido experimentando y probando cosas diferentes que me divierten mucho más con el riesgo que tiene de acertar o no. Pero yo creo que por lo menos la gente valora el atrevimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se intenta. Y bueno, pues, iremos conociendo este material nuevo, este disco nuevo, que ya lo conoceremos completo en unos meses más, en 2020. Sí, en 2020. Y luego uno dice, ¿y luego? No tengo ni idea. ¿Y luego? Ya irá saliendo. Yo voy, mira, voy caminando, voy caminando, voy haciendo, voy disfrutando del camino y de pronto en el camino aparecen sorpresas como esta, porque fueron los DJs que se acercaron, o sea, que me propusieron trabajar con ellos porque querían hacer música pop también, ¿no? Y realmente son regalos que me va haciendo la vida y que cuando aparecen sé que eso es lo que tengo que hacer, lo tengo clarísimo. Y aquí hay un camino por el que seguir, pero siempre tratando de sorprender, pero no sé lo que será. Es compositora, es cantante, o sea que seguirá deleitándonos. Eso espero. Gracias por haber venido, Ana. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un placer. Gracias. Enhorabuena por eso. Nosotros vamos rápido.